Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuando recibió el doctor Honoris Causa de la Universidad de San Marcos, ella se paró, leyó un discurso emotivo y dijo que aprendió a conocer al Perú a través de un libro que la marcó, Los Ríos Profundos de José María Arguedas. Después, obviamente, ha conocido con mayor profundidad a través de sus viajes. Yo recuerdo mucho una anécdota periodística, cuando se realizaban las cumbres en el gobierno del presidente Toledo, la mejor guía de turismo era Elian Carr, sin duda. Es más, alguna vez le dije que ella estaba a punto de quitarle el trabajo a los guías del Cusco. Hoy tenemos cinco minutos con Elian Carr, de Toledo. ¿Cómo está, doña Elian? Buenas noches. Buenas noches y buenos días. Buenos días, buenos todos. Buenos todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vida? La vida está bien, gracias. Está bien, muy bien, muy activa. Estudiando siempre. Estudiando siempre, toda la vida. Y enseñando también y escribiendo, todos juntos. Claro, además usted es muy activa académicamente. Hay una curiosidad que yo siempre tuve con usted. ¿Cómo así el quechua le llamó tanto la atención? Porque lo habla bien, es un idioma difícil, yo lo he querido aprender, me ha costado tanto. Un idioma difícil. Cuando llegué al Cusco, que fue un viaje que me prometió mi esposo de joven estudiante, escuché toda la gente que hablaba el quechua y además lo sabía por las lecturas anteriores. Y yo pensé, yo voy a hablar este idioma. Yo quiero compenetrarme con la gente, quiero entender su forma de pensar y la forma de pensar es solo a través del idioma. ¿Y recuerda con quién aprendió a hablar en quechua? Al principio en Lima, me fui a una academia para aprender cómo funciona el idioma. Estuve en la academia de Yachayhuasi, de mi primer profesor, que es un cusqueño, a quien respeto mucho, que es Demetrio Tupaj Yupanqui. Y ahí aprendí el principio organizador del idioma. ¿Y cuál es la palabra en quechua que más la ha cautivado? Munay, por supuesto, que es querer. Munay. Munay, sí. Ok, y a usted le gusta mucho el Perú, ¿no? Me gusta muchísimo. Creo que es un país único en este planeta, mal puesto en valor, no suficientemente bien puesto en valor. Pero como que ya se está reconociendo a nivel mundial. Sí, mucho mejor, se ha hecho muchísimo progreso. Pero creo que es un país único en su estilo, que tiene muchísimo para ofrecer y para mostrar. Si hoy día pudiera elegir un lugar donde quedarse en el Perú, donde vivir por siempre, ¿qué lugar sería? Sería Cusco, obviamente. ¿Por qué Cusco? Porque siento que mi alma está ahí. Siento que siempre estuvo ahí. Si bien nací en Francia, esto es una coincidencia, siento que siempre mi alma está residiendo ahí. Es así, es imposible explicar en términos racionales, pero lo siento así. La magia es inmediata, ¿no? Uno aterriza y solo hay que pasear por la... Bueno, el valle es único y además pasear por las calles y ya se siente. Todo, todo. La energía que emana de este sitio. Y eso siempre ha sido así. Desde que abrí los ojos ahí, es así. ¿Qué le ha enseñado a la gente de la sierra, señor Elian? Otra forma de ver la vida, que a mí me parece, en lo que estamos viviendo hoy día, en los apuros, en los cambios climáticos, en las crisis económicas que estamos viendo, me han enseñado otra forma y otra filosofía de vida. Estar más apegado a la tierra, a la naturaleza en general, considerarnos como seres iguales todos. Me refiero a todos los seres vivos, no solo los seres humanos. Y estar todos encargados y responsables por el bienestar de este planeta. Me han enseñado, aunque lo tenía ya de mi familia y de mis propios orígenes, la importancia de la colectividad. Más bien, ha reafirmado lo que siempre he tenido, de la comunidad y de reforzar el ser colectivo. Que solos uno no somos nada. Qué interesante. Y por eso agradezco muchísimo a todos los campesinos y todos mis hermanos que me han mostrado esta forma de vida. Ahora, es difícil para algunos a veces trabajar en equipo, ¿no? Es difícil. Quieren prevalecer, quieren ser protagonistas. Creo que eso es un problema de nuestro tipo de sociedades. No es un problema para ellos. Aún cuando la actividad agrícola, que de por sí es colectiva, necesita las manos de todos. Aún cuando, por ejemplo, una persona que es campesina migra a Lima o a cualquier ciudad, mantienen estos lazos colectivos. Otra lista de su vida, y me gana el tiempo, porque con usted quisiera hablar mil horas, es su libertad cuando habla. Usted dice lo que piensa, se han ganado mil problemas por eso. Correcto. Pero, ¿por qué defiende tanto la libertad del pensamiento y de la expresión? Porque eso es, esto es el ser humano. Esto es lo que hemos ganado en democracia. Todos los ciudadanos del mundo, eso es lo lindo. Ahora, evidentemente, sin ofender a nadie, pero cuando las cosas son claras, ahí están. Claras y sin anestesia, mejor, ¿verdad? Es lindo. Así se hacen amistades duraderas. Sí, no, además, para eso estamos, para formar sociedad. Las cosas al grano, sin desvíos y sin ofender. Muy bien. Señora Elian, nos ganó los cinco minutos. Así es. Pero espero que no sean los últimos. Bienvenida al programa Siempre. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!